La Universidad Tecnológica de Cancún, BIS, al igual que la Universidad del Caribe y el Instituto Tecnológico de Cancún, signaron un convenio de colaboración con el diputado local José Luis Guillén, quien donó $180,000 para que alumnos de estas casas de estudio paguen su inscripción o reinscripción y puedan continuar su preparación académica haciendo sus sueños realidad. La rectoría de la UTE Cancún, BIS, maestro Julián Aguilar Estrada, quien estuvo acompañado de la rectora de la Universidad del Caribe, Priscila Sosa, y de la directora del ITC, Xochitl Carmona, destacó que gracias a la generosidad del legislador se beneficiarán más de 100 estudiantes de estas universidades públicas, quienes a causa del impacto económico que ha dejado esta pandemia por el COVID-19 no estaban en condiciones de costear sus estudios.